¿Os gusta el queso? ¿Y la leche? Tienes que probar esto, ¿qué es? ¡Qué ácido! Es limón. ¿Y esto? Toma, cómelo. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Cómo me gusta lo dulce! ¿Y qué es? Galletas de chocolate. ¡Qué fácil! ¿Qué es esto? ¡Va! ¡Huele a café! ¡Es café! ¡Sin azúcar! ¡Qué amargo! Prueba esto! ¿Te gusta? ¡No! Es tomate con mucha sal. Saladísimo ¡Dame pica! ¡Que picante! ¡Agua! ¡Gracias!